pensó dejarla en secreto dice hoy la palabra de Dios y era lógico ¿no? cuatro veces nos dice hoy la palabra en el Evangelio de San Mateo que José era el esposo de María y es importante recalcar esto porque muchas veces se quiere ver a José como un guardaespaldas de María ¿no? y no dudo que lo haya sido pero José era esposo José era esposo y aquí tengo a dos esposos ahorita y es difícil el ejemplo pero si nos dicen oye mi esposa está esperando un hijo y no es mío ¿qué sentiría un esposo en su corazón? José lo primero que piensa es tengo que dejarla pensó en dejarla y esa es la enseñanza que yo quiero compartirles esta mañana ¿qué cosas, qué personas, qué situaciones en tu vida estás pensando dejar? tal vez en esta misa de ustedes los hermanos que están conectados haya personas que estén pensando en dejar un trabajo por ejemplo porque sienten que ya no les conviene porque es dura la realidad que están viviendo en ese trabajo tú que eres estudiante tal vez un estudiante universitario tal vez estás pensando en dejar a la carrera tú que eres esposo o esposa cuando llegan las crisis llegan los momentos difíciles tal vez estás pensando en dejar al esposo o a la esposa si hay alguna religiosa que esté conectada viviendo esta misa tal vez a la religiosa te ha pasado a ti tal vez era bueno dejar estás pensando en dejar tu vocación religiosa un sacerdote que esté viviendo esta misa porque Dios quiso tenerlo aquí hoy por obra del Espíritu Santo tal vez estás pensando en dejar tu vocación hay muchas cosas que hemos pensado en dejar tal vez proyectos, sueños cuando uno piensa en dejar cuando nos enfrentamos a una realidad muy difícil José estaba ante una realidad sumamente difícil y pensó en dejar pero la enseñanza el día de hoy es hermosa siempre, escucha bien esto por favor siempre que tú pienses en dejar a algo o a alguien Dios te va a hablar no sé cómo hoy no sé cómo le va a hacer porque Él tiene un montón de maneras de hablarnos estaba pensando en dejar a tal persona, a tal situación a veces hemos estado pensando en dejar además déjame decirte algo muy mío yo tengo seis años cuidando a mi mamá y yo muchas veces he pensado en dejarla nadie se me asusta así como no creen que la voy a dejar en la esquina de la ciudad o de la calle es decir, en buscar la forma en que ella esté en otro sitio tal vez con algún hermano en otro lugar yo he pensado en dejarla pero cuando me he puesto en oración he escuchado lo que Dios me pide y me siento tan feliz de tenerla conmigo pero he pensado yo sé también y traigo este ejemplo porque ayer platicaba también con una amiga que me decía me siento cansada Padre de cuidar a mi mamá me siento cansada porque nadie me ayuda ponte en oración que te dice tu corazón le decía yo a ella esa es la enseñanza al día de hoy cuando estés pensando en dejar ponte a orar Dios le habló en sueños a José como te habla a ti te pongo un ejemplo más también de una persona que quiero mucho ella estaba pensando en dejar a su esposo ahora si como decimos ya no se le acababa era muy difícil ya la situación insostenible y precisamente en esos pensamientos pues Dios le habló y más que ella dejarlo Dios mismo se encargó de al menos quitarlo un tiempo de su vida un tiempo y en este tiempo que el esposo ya no está con ella ella ora ella hace discernimiento y descubre varias cosas primero puedo estar sin él pero segundo me hace falta lo amo descubro ahora en esta separación involuntaria que hay un amor que estás pensando en dejar piensa en ti alguna situación alguna persona puse varios ejemplos bueno ahora da un segundo paso estás pensando en dejar entonces ahora escucha a Dios porque Dios te va a hablar estoy seguro de eso te lo puedo firmar Dios te va a hablar tercer paso después de que Dios te habla escúchalo porque yo siempre he creído hermanos que Dios nos escucha que Dios nos habla perdón pero nosotros no queremos escucharlo ¿por qué? porque muchas veces no nos dice lo que nosotros queremos oír pero Dios nos habla constantemente a través de acontecimientos ya te puse algunos ejemplos primero yo pienso en dejar algo porque miro que es una realidad bien difícil y Dios me está pidiendo casi casi que crea algo increíble ¿no? o sea como que mi esposa María va a concebir por obra del Espíritu Santo tú eres capaz de creer lo increíble de Dios porque en eso consiste la fe de que yo le creo a Dios algo que humanamente es imposible de creer creámosle a los imposibles de Dios como lo hizo José creámosle a los imposibles de Dios escuchémoslo y después de escucharlo viene el último paso pongo en práctica lo que me pidió todo lo que hizo José nunca habló José no hay una sola palabra en el evangelio de José nunca habló no tuvo palabras José solo tuvo acciones José es el hombre como muchos hombres que yo conozco que habla poco pero hace mucho y también conozco a muchos que hablamos mucho como yo y hacemos poco a veces como tiene que enseñarnos José la obediencia de José porque cuando él decidió decirle que sí a Dios porque no solamente María le dijo que sí este hombre que tiene en sus piernas a Jesús en este cuadro tan hermoso cuando le dijo en su silencio en el silencio de su corazón que sí le dijo que sí esa vez y le dijo que sí siempre porque cuando le dijo que sí vamos para adelante le puso el nombre al niño ahora vámonos para Egipto porque quieren matar al niño pues vámonos para allá y ahora regrésate porque los que lo querían matar ya se murieron y ahora va para adelante y ahora hay que llevarlo a presentar al templo tantas cosas hizo José en silencio es el hombre de la acción no de las palabras sino de las acciones con qué enseñanza quedarnos esta mañana hermanos son cuatro pasos que hay que dar en un discernimiento como lo dio José estoy pensando en dejar mi carrera mi trabajo mi matrimonio mi vida religiosa mi vida sacerdotal la relación de amistad con una persona estoy pensando en dejarlo se vale pensarlo porque cuando llegan las crisis uno lo piensa el pensamiento de José era muy válido no quería poner en evidencia a María estás pensando en dejar bueno se vale pero también se vale que escuches a Dios porque él te va a hablar él encontrará la forma de hablarte y tiene muchos recursos del Señor para hablarte te está hablando ahora escúchalo y después de que lo has escuchado pone en práctica lo que él te está pidiendo y sin duda que no quedarás defraudado te invito a cerrar un momento tus ojos cierra un momentito tus ojos para orar si en este momento de tu vida de tu historia estás pensando en dejar algo dejar a alguien porque la situación es insostenible para ti porque eso que estás viviendo es sumamente doloroso y no quieres soportarlo más el Señor el Señor tiene una palabra para ti el Señor tiene una palabra que decirte este mensaje es para ti esta humilía es para ti tú que estabas pensando en abandonar en secreto tal o cual situación dile al Señor no quiero tomar una decisión sin antes escucharte no quiero tomar una decisión sin antes hacer lo que tú me pides Señor Señor San José tú que tuviste tan pocas palabras y muchas acciones enséñame a confiar en Dios enséñame a decirle que sí Señor San José ruega por nosotros me conoces desde siempre no hay manera de engañarte conoces mis secretos también mis ganas de amarte en las noches y en los días junto a mí has caminado me has brindado tu amor y con fe te digo Señor ¿Quién soy yo? ¿Para que entres en mi casa? Solo dime una palabra y con eso bastará para sanarme ¿Para que entres ¿Para que entres ¿Para que entres